¿Qué? Bueno, yo aquí, ¿quién allá? Aurelio, soy yo mi hijo. Amá, ¿dónde fregados? Anda, pues. No, no puedo explicarte ahorita, pero necesito que me ayudes, Aurelio. Estoy en el convento del Rosario, aquí en Sinaloa. Unos, unos malditos desgraciados se metieron haciendo desmadre y medio. Eran, eran seis, pero ya me encargué de uno. Y a, Aurelio, Aurelio. ¿Qué? ¿A, a, 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 bueno, bueno. ¡Amá! ¿Saben qué? Yo me voy por la parte de atrás. Ustedes aquí, entretrénganlo, ¿eh? Descomunicados por este chico. ¿Qué? Aurelio, no sabemos cuántos años hay de dentro. ¡Ay, pedo! Yo me arriesgo. ¡Arra, cabrón! ¡Trabajamos para Víctor Casillas! ¡Víctor Casillas! ¡Pinche Víctor! ¡A ver, cabrón! ¿Cómo vamos a resolver todo esto? ¿Quieren negociar? ¡Negociemos! Y yo a eso me dedico, a negociar, compa. ¿Cómo vas a estar, mi bailongo? ¿Eh? ¿Sabes quién soy? Aurelio Casillas, el señor de los cielos y de los infiernos, cabrón? Si no bajas a esta p... ¡Busca! ¡Órale, bájala! Mejor, bájelo usted. Ah, ¿te atreves a darme órdenes? Mira nada más qué hue... tan azules tienes. ¿Qué ch... está haciendo aquí? ¡Este no es su pedo! No, compa. Ahora sí que estás fuera del hoyo. Te equivocas, compa. Baja tu fusca y luego yo bajo la mía. No hay bronca, compa. No hay bronca. Vamos a calmarnos. Ustedes tranquilos y yo nervioso. Somos hombres de negocios, ¿qué no? Vamos a negociar. Es el de la chamarra negra que está en la columna, pa. Eso está bien. ¿Qué es lo que está bien? ¿De qué hablas? Ya, compa, tranquilízate, hombre. Tranquilitos, podemos negociar mejor. ¿O qué? A ver, vamos a bajar las pistolas. No se vayan a pasar de chistositos, ¿eh? Vamos a contar hasta tres. ¿Qué ch... oíste, pa? Es la tira. ¡Uno! ¡La ch... ¡Dos! ¡Y... ¡Tres! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Nunca me había alegrado tanto de verte, cabrón! Mira, mamá, ¿cómo se desaparece así nomás? ¡No se veste! ¡Eres tía de monja, mamá! ¡La cabrón, chavaco! Aurelio, tenemos que irnos. Sí, ya está bien a la tira, ya. Vámonos, pues. Sí. ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!